Recibimos a Valeria Martínez, tiene información para jubilados y pensionados. Vale, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Claudio. Bueno, vamos a hablar hoy de los beneficiarios del Instituto de Previsión Social, el IPS, aquellas personas que en provincia empiezan en el día de hoy a cobrar el aumento. Esto rige para jubilados, pensionados y para las pensiones no contributivas. En el mes de diciembre el gobernador Daniel Scioli anunció esta medida, donde el aumento iba a ser para todos los jubilados y pensionados, donde el promedio a cobrar va a ser de 9.000 pesos. Estamos hablando de aquellas personas donde en total podríamos estar diciendo de 18.000 jubilados y pensionados y de 31.000 beneficiarios en cuanto a pensiones no contributivas. Las fechas de cobro empiezan en el día de hoy. A partir del día 29 de enero pueden acercarse a cobrar aquellas personas que tienen el DNI en terminación 0, 1, 2 y 3. Y en el día de mañana, día 30, aquellas personas que tienen terminación en el documento 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Recordemos siempre que van a estar depositados estos saberes hasta el 23 de febrero. En el caso que no vayan a cobrarlo, van a tener que hacer reclamo en el Instituto de Previsión Social. Bueno, ¿anda con ganas de responder preguntas, Valeria? ¿Cómo que no? Siempre. Bueno, vamos a aprovechar entonces que tiene ganas. Buen día, doctora. Mi consulta es la siguiente. Yo cumplo los 60 al marzo. Feliz cumpleaños. Saqué el turno y me lo dieron para el 17 de febrero. Pero tengo la duda si me puedo presentar igual a un sin tener la edad cumplida. Dice Lorena, quien agradece muchísimo desde ya su respuesta. Bueno, acá vamos a dividir esta respuesta en dos partes. Si la persona, que en este caso es Lorena, tiene los 30 años de aportes para demostrar los justificados, sí se puede presentar con anterioridad a la fecha de cumplir los 60 años de edad. Ahora, la diferencia surge en el caso que Lorena esté utilizando una moratoria y la moratoria puede hacerse efectiva recién el día que tiene los 60. Por lo tanto, va a tener que volver a sacar un nuevo turno. ¿Fui clara? Sí. Para mí, si no sé, para Lorena. ¿Quiere recargarle algo? ¿Alguna cosa? Si usa moratoria, cuando se utiliza la moratoria, se hace efectiva la moratoria a partir del día que uno tiene la edad que requiere la ley. Es decir, los 60 años la mujer y los 65 el hombre. Si ella ya tuviera los 30 años de aportes, es decir, que puede ir a demostrarlos, no hay ningún problema porque puede presentarse hasta 4 meses antes, en este caso en ANSES, para presentar su trámite jubilatorio. Impecable. Ahora sí. Buenas tardes, soy Esteban de Mar del Plata. Viéndolos un mediodía, escuché que la doctora dijo que la moratoria era también para extranjeros. Yo soy de Paraguay y hace 5 años que estoy en Argentina. Cumplo los 65 en junio. ¿Qué debo tramitar? Y además, dice, me correspondería saludos, dice Esteban. Así es, Claudio. En realidad, la moratoria da tanto para aquellas personas que usamos de nacionalidad argentina como también para extranjeros. El punto es el siguiente. Los requisitos son los mismos. Tener la edad cumplida y los 30 años de aportes. Pero, ¿qué sucede con extranjeros? Se va a tomar como fecha de ingreso la que conste en este caso en el DNI. Si él ingresó hace 5 años, estamos hablando del 2010, por lo tanto, no va a tener la posibilidad de poder utilizar un quisiera con moratoria 30 años de aportes. Claro, te voy a decir, es raro. Hace 5 años nada más que está en la Argentina, ¿cómo se computa esto? ¿Nunca aportó nada? ¿Nunca trabajó? Claro, exactamente. No lo puede hacer. Esto sí sirve para aquellos extranjeros que ingresaron, supongamos, en el año 44, 43, 50 y pico, pero bueno, ahí sí porque empieza a contarse desde esa fecha de ingreso al país y de ahí tiene que tener 30 años. Por lo tanto, en este caso, no va a poder tramitar la jubilación, por más que, digamos, que utilice una moratoria, que lo haga con un libre deuda. Se estaría jubilando a lo mejor, no sé, dentro de 8 o 10 años. Es para evaluarlo, pero hoy por hoy no puede jubilarse porque podría tener 5 años aportados solamente. Muy bien, Valeria, algo más para agregar, ha sido muy completo lo suyo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias, Valeria Martínez.